¿Cómo entraron ellos juntos? Si no es con esta llave, que la llave ya no se abre el candado. ¿O sea, el candado está bien? El candado está bien. Yo abrí esta mañana y abrí y saqué la bicicleta vieja, que yo te iba en la nueva o en la que estaba sucia. Cuando voy a buscarla, me la llevan con ti cadena la bicicleta. ¿Sospechado usted de nada? No puedo sospechar, porque yo sospecho de lo que vivamos ahí. Creo que el que tiene llave ahí es que puede abrir, donde está en la marcha. ¿Puedo aparecer el candado? ¿Cómo? ¿Abiros el candado? El candado lo abrieron. ¿En cuánto está valorada la bicicleta? La bicicleta valorada en 14.000 pesos. ¿Dónde fue que ocurrió eso? En el sector de Santa Ana, el edificio donde está el policía costado ahí. Ahí mismo está el edificio gris. Yo vivo en casa número 8, apartamento 8. ¿Cuál es el nombre suyo? Adriano Vaca de las Dos. El llamado dirán, cualquiera persona que tenga esa bicicleta, cualquiera persona que tenga esa bicicleta, que se le entregue. Digo, cualquiera persona que tenga esa bicicleta, que me la entregue por la buena, porque yo lo que quiero es la bicicleta, que me la busquen. Si no, usted lo va a someter a la justicia. Si no, lo va a someter a la justicia.